Debe haber mucha historia de sepulturero, ¿no? Cosas así. Yo no quisiera saber. Yo tampoco las quisiera saber. Fue muy gallina pa' eso. Ahora, yo quiero escuchar historias de un sepulturero ateo. A ver cómo sería, porque por lo general le meten mis... Pues que por si un sepulturero yo creo que no debe tener sentimientos, ¿no? ¡Qué susto! Uno, uno, uno bien creyente y viendo todas las cosas. No, Balmán tiene que ser un man sin agüero. Un vigilante en un cementerio tiene que ser un man sin agüero. No pueden meter allá una gallinita, no. Tiene como un man... ¡Ay, qué jinete sin cabeza! No, vigilante en el cementerio, en la puerta viene el rondero. En la puerta uno hasta la fresca, el ronde... Voy a ir a hacer una rondita ya, vengo. No, patro, pongamos cámara mejor. No, qué miedo. O sea, ver las cámaras. Uno de montón de espectros. Uno ver las cámaras y ver pasar a alguien, ¿eh? Pasó alguien por allá. ¿Qué cosas, no? Lo voy a buscar si es verdad. No, qué susto. Yo creo que es peor el que le toque las cámaras. No. Le da uno miedo poner YouTube y ver un video. No es de tiempo real. No es de tiempo real. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina